Ella, mi gata, ella me mata Se vuelve una fiera Cuando ella se me entrega Y se prende en llamas Por la noche me llama Mi gata tan celo, se prenda en fuego En la discoteca VIP, vamos a hacerlo Pida lo que quiera, no tenga miedo Que esta noche se pasa muy bueno Aprovechamos el momento, escapémonos Vivamos una noche de pasión En mi habitación Solo tú y yo Solo tú y yo